Así es, yo les doy la bienvenida desde la capital del departamento del Cesar. En esta región ya superamos los 90 casos de coronavirus en 14 municipios. Pese a esto, muchos cesarenses y vallenatos parecen no entender la gravedad de la situación. En diferentes operativos, la policía dio captura a más de 40 personas que se encontraban violando las medidas sanitarias. ¿Cuántos muertos? Como sea, nos matamos. ¿Qué estamos esperando aquí? ¿Cuántos muertos? Esta fue una de tantas excusas con la que más de 30 personas respondieron a los uniformados de la policía luego de ser encontrados de manera irresponsable ingiriendo bebidas alcohólicas en un establecimiento comercial en el sector de Nuevo Milenio, en Valledupar. La policía logra la captura en Valledupar de 33 personas, las cuales se encontraban al interior de una discoteca de razón social, El Salivón. Las 33 personas estaban consumiendo licor sin guardar todas las medidas dispuestas en el decreto presidencial. Han sido dejadas a disposición de la autoridad competente por violar la medida sanitaria, artículo 368 del Código Penal. Esto no tiene justificación. Eran 33 personas que se encontraban como claramente se ha podido publicar desde las redes sociales consumiendo bebidas alcohólicas en un establecimiento de comercio, lo cual está claramente prohibido. Entonces tenemos dos actividades prohibidas que se realizaban, que transgreden los decretos de emergencia y por ello fueron capturados y serán judicializados por la Fiscalía Nacional. En otro procedimiento policial, 11 personas fueron sorprendidas en un prostíbulo en el municipio de Curumaní, mientras que en Chiriguaná fueron capturadas tres personas en una casa de lenocinio en el corregimiento de Rinconondo. Según la policía, cada siete minutos se realizó un comparendo durante el fin de semana para un total de 557, de los cuales 206 fueron en la capital del César. El Código Penal establece que entre cuatro y ocho años, pero adicional a eso nosotros tenemos también que imponerles un comparendo que está prácticamente sobre la suma de aproximadamente un millón de pesos. Saben y son conscientes de que están violando la medida y no alcanzan a entender lo que puede afectar con esa conducta tanto su propia vida como las otras personas. Desde el inicio de la cuarentena, el pasado 24 de marzo, la policía en el César ha impuesto 9.251 comparendos. En el departamento del César, 12 personas ya han fallecido por esta enfermedad, por lo que las autoridades hacen un enérgico llamado al cumplimiento de las normas de bioseguridad. De lo contrario, serán fuertemente sancionados.